vamos a echar una partidica algo de la famicom de nintendo yo aquí por el dibujo me recuerda al alter del piste de megadrive y de master system fantasy son el muñequito este pero éste no se lo pago para de sega afterburner pero pero qué está pasando aquí aquí pone sega muy buenas retrofrikis pues sí salieron títulos de sega en la consola de nintendo a pesar de la rivalidad que tenían estas dos compañías en los 80 y 90 que ocurrió a los 80 para que estos títulos de sega salieran en la consola de nintendo alter beast fue uno de ellos este juego salió en arcade en amiga en astra en cpc en atari en comodores 64 ms2 msx master system megadrive o genesis turbograf en zx spectrum y de forma muy extraña en famicom en nintendo de 8 bits no se us resucita un centurión para que vaya a rescatar a tenía ya base de transformaciones patadas y puñetazos llegaremos a arrebatarle a tenía a los esta versión para nintendo sólo salió para famicom con el nombre de yuki no salió para la nesa occidental y fue versionada por la empresa asmic en el 89 y aunque la versión más conocida y mejor es la de mega drive podéis comparar la versión de master system en la miniatura versión de la polémica tenjen de la arcade fantasy zone simpática mascota llamada opa opa primo de los puyo puyo protagonizó en las dos partes que salieron para la consola de nintendo tras un colapso del sistema monetario interplanetario los menon están robando las monedas para financiar una enorme fortaleza y para evitar los invasores envían a opa opa para que lo podáis comparar aquí pongo unas imágenes de master system y esta es la versión de megadrive no quedó ahí con esta saga sino que hubo una segunda parte y un clasicazo afterburner salió en amiga namstra en atari incommodel 64 master system zx spectrum y msx y como curiosidad también lo podrás jugar en los recreativos de senmut 2 ya 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 Versión de Master System. Y de Mega Drive. También hubo Shinobi para Famicom. Mira, mira que cuesta creerlo, ¿eh? Pero ahí abajo lo pone bien claro. SEGA. Tengen volvió a hacer otro port de la versión de Shinobi de Master System. Aunque no muy bien parada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para poderlas comparar, la versión de Master System y el Shinobi de Mega Drive. De nuevo Tengen, pero esta vez junto a Sanderitsu, lanzaron otro port del juego Alien Syndrome. Ricky y María deben de rescatar a todos los rehenes y eliminar a la reina Alien. Esto era el survival horror en el mundo de los videojuegos en el año 90. Y unas imágenes de la versión de Master System. Una de las mayores sorpresas fue cuando me encontré a Space Harrier para la consola de Nintendo. Y el motivo es porque no podía imaginarme el efecto 3D en una consola como la Famico. Pero Tanaka se las ingenió para poder conseguir lo que estáis viendo. Incluso podéis observar un fondo que la versión por ejemplo de Master System no aparecía. Y para que podáis comparar una vez más, aquí la versión de Master System. Y como no, la de Mega Drive. Y acabamos con este título, para mí, mi preferido, de los comentados. No podía faltar en este vídeo, el famoso Toki. Cuántas monedas nos hemos dejado con este. En la arcade, claro está. Pues bien, también tuvo su modesta versión para la Famico. Yo no logré nunca verlo en tienda, ni nadie de mi barrio se lo compró. ¿Quién iba a decir que en plena batalla de los 80-90 entre SEGA y Nintendo iban a aparecer títulos de SEGA en la Famicom de 8 bits? Ha sido un rápido repaso sobre algunos títulos, los más destacados supongo. Pero seguro que conocéis alguno más. Me encantaría que lo añadáis a los comentarios. Y también indicar que esto simplemente es un mini vídeo de entrada a un podcast que vamos a grabar próximamente. Se hablará sobre los de SEGA que aparecieron en las consolas de Nintendo. Si quieres aportar algo o colaborar, estás invitado. Hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal!